Mientras tenemos un sistema nutricional que debate sobre qué dieta es la correcta y hacen que a su vez la gente esté más confundida, yo vengo aquí para traerte resultados, testimonios de personas que han pasado por un protocolo de hábitos, sobre todo nutricionales, que les han hecho cambiar su vida a nivel radical, positivamente hablando. Quédate a ver este vídeo. Algo espero que cambie en ti, por lo menos para que tomes acción. Estabas hablando pues cómo era tu salud, tu alimentación y cómo llegas a conocer un poco este tipo de alimentación. Vale, sí, yo tengo, bueno, yo empecé con la 95, como por todo el mundo, entonces quería mejorar, me apunté a un gimnasio y hice también con la dieta de gimnasio. Yo sí tuve resultados físicos, pero eran resultados físicos, así. Pero sí, irías cansado, mucho bostezo, bostezaba mucho, el día de mañana estaba bostezando y pensaba, esto no es normal, no puedo tirar de café siempre. Y, hostia, fue una casualidad porque estaba en la máquina y estaba mirando de la frente y pensaba, aquí tenemos que estar los más santos, ¿no? Aquí en el gimnasio tenemos que estar los más santos, los que más nos cuidamos. Comemos bien, hacemos deporte, pero bueno, vas escuchando gente pues que no tenía migrañas, tiene problemas de circulación, que no hubo problemas en la piel como tenía yo. Bien, yo qué sé. Y, no sé, casualidad, me hice, le he dado vueltas y pensaba, tenía que haber, porque hay, por ejemplo, comida buena para la liga, comida buena para, y pensaba, tiene que haber algo que vaya bien para todo, o sea, algo que sirva para todo. Y, casualidad, de que me hice la pregunta de, es que tiene que haber, no sé, algo de comida integral. Comida integral, comida integral, me puse en Amazon y puse salud integral. Y me apareciste tú. Bueno, es que fue casualidad, es que fue casualidad. Cuando me preguntan en casa, pero ¿cómo lo viste? Casualidad, me hice la pregunta. Y, nada, me empecé a leer tu libro, a mitad del libro vi que tenías una red social, que no te conocía nada, y yo empecé a mirar muchos libros. Y me di cuenta que miraba a los libros, cuando los iba mirando pensaba, es que es verdad, tío. Cuando hablas de la liga, te decía, es que es verdad. Y es verdad, de verdad. Acabé el libro, me puse en contacto contigo, y, nada, te mandé un WhatsApp, te dije, mira, lo voy a probar, en mi casa, lo puse yo primero que lo pruebo, y a los tres meses haré un análisis de sangre y tal. Y, hasta me convenciste, cuando me contestaste, me dijiste, es lo mejor que puedes hacer. Y, nada, pues, empecé, empecé a comer fruta, sobre todo fruta. Y, en casa era, bueno, primero, me acuerdo el primer día, que estábamos comiendo y me decían, no vas a comer más que eso. Y yo sí, tenía, no sé, piña, melón, salmilla, jugas, ahí metías en un bowl, y así, solo esto, y las preguntas, ¿no? Y, y la proteína, pero estaba tranquilo porque me había informado. Entonces, había visto, sabía que la proteína la sacamos de la fruta, sabía que, bueno, bolsaminaba, la fruta, bueno, que estaban, el ejemplo de cátedra de la pared, con los tochos, los he visto todos antes. Sí, de hecho, sí, sí, de hecho, mis hijos me decían, estaba viendo vídeos, y me decían, ¿qué estás mirando el Ransi Cody? Y decían, no, cimino del dragón. Y no sé, no te habían visto, pero él siempre ha hablado del Ransi. Bueno, total, que esto, hice, y hice esto, la dieta esta, pues, dieta, se le pide de mano. Y, a los tres meses, pues, me hice una crisis. Y, bolín, pagé en tres meses 40 puntos de colesterol, problemas que tenía en la piel, nada, yo me escamaba todo esto de aquí, tenía problemas, yo hacía sin, y me caía todo. Y, ¿qué va? Tengo muy poco, muy poco, muy poco, y ahí la hay nada. Y, sobre todo, de hecho, mi madre lo hace, mi mujer lo hace, mi mamá lo hace, mis hijos me piden, se van al handball, se van a fútbol, salen y dicen, papás no zumo, o mamás no zumo, y me piden un zumo para ir ahí. Y, sobre todo, ellos empezaron por la energía. O sea, yo me acuerdo que decían, no sé, tiene mucha energía, se levanta por la mañana y tiene energía. Y es que es alucinante, es que es alucinante. Es que te iba a decir, la gente anda muy lenta por la calle, o sea, vas andando y dices, tío, te andas como si fuera la apuesta, que es plano. No, no, la energía es alucinante, es alucinante. Lo que pasa es que es verdad que cuesta de crear por mí, es que, bueno, es que es lo diferente, es que las vamos a consultar, es que es alucinante, es alucinante. Sobre todo energía, además, la gente te lo dice, o sea, Chami, qué alegre, o sea, Chami, qué, no sé, estás trabajando que vas para aquí, que vas para allá, no sé, no sé, te ven con... Tú quizá no te lo notas, ¿eh? Tanto, quizás. Pero, no sé, yo estoy muy bien. Esto no lo cambia, de verdad, sí no lo cambia. Es que te cambia a nivel emocional, te parece que siempre buscamos lo físico, pero a nivel energético, que tú estás hablando, a nivel emocional, o sea, ves las cosas de otra manera, no sé si esto, pues, obvio como lo estás transmitiendo, pero lo has sentido también. Total. A veces, o sea, acabas de trabajar a las ocho de la tarde, y tienes energía. O sea, vamos a, vamos, vamos, o sea, no estás cansado. Entonces, era, acabas, fui a trabajar una sola y acabas de trabajar, y era como, bueno, ahora de aquí una hora, ya cago y está. Ahora no, es que ahora no se te acaba la energía. No, es, 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 lo tienes que hacer, lo tienes que probar. Lo que sí que es raro, porque lo primero que te preguntan es esto, y de esto, y tú tienes carencias. Y la vitamina B12, pues, a mí me han dicho, y la vitamina B12, ¿dónde la sacas una persona mientras se comía una pizza? Dice, a ver, o sea, te estás preocupando tú, con la B12, te estás comiendo una pizza de barbacoa. No te preocupas ni de la vitamina B12, y ahora sí. Sí, sí, es que, pero bueno, al final, yo, yo, seguí para adelante porque había, se me había informado mucho. Tu libro y muchos vídeos, tu libro, muchos vídeos, muchos vídeos, y entonces, cuando estás seguro, que te diga lo que quieras, que te diga lo que quieras. Ahí está, ahí está, esa es la clave. Tú tenías información. La mayoría de personas, o cualquiera de nosotros, podemos ver un vídeo, creérnoslo, pero luego, claro, en cuanto te aparecen otros profesionales con a lo mejor millones de seguidores y te dicen que la fruta es veneno, que la fruta es azúcar, que no te coman más que medio plátano y todo esto, pues, es normal. Es que a mí me pasó. Empiezas a crear una confusión mental y dices, pues, me quedo como estoy, ¿no? Y ya está. Y así no tengo que hacer nada. Pero es que hasta el mediodía me he comido, es que es exagerado. Es exagerado lo que como. Y... Por eso estoy bien. O sea, es que es exagerado. Es super bien. No sé cuánto tiene que estar, pero ya fue a 20 puntos. Que estaba bien. Dentro de lo que tenía que estar, 20 puntos. O sea, que... Super bien. Tienes que ir a comer tu comida. Así que, cuando tú ves, por ejemplo, un león en un documental de las dos comiéndose una cebra, o sea, no se está comiendo de la cebra. Y dice, espera, 175 gramos que si no me va a subir. No, o sea, ¿cómo? No tiene más, hombre. Ya está. Y hay gente que le ha dicho esto y me dice, ya, pero el león come mucho porque después no va a poder comer. No, mirad el documental. O sea, él come y los ojos siguen comiendo y otro se va. Se va porque ya ha comido insuficiente. O sea, es... Come lo que tienes ganas. De hecho, lo hablamos con mi madre y decíamos, tenemos mil libros, ¿eh? Compramos, yo compro uno, compro otro, se lo dejo a mi madre, a mi madre, a mi hermano, entre todos. Pero decíamos, primero el que empezó, ¿eh? Ahí este, el integral del dance, pero vamos ahí guadadito. Y ahí empezó todo y... Bueno, yo estoy muy contento. Yo esto lo... Es que si empiezas y estás cometido, ahora que tú aguantas un poco, ya no lo dejas. También es verdad que al principio tienes gases, la barriga... Eso que me iba a preguntar. Sí, pero ya lo decías tú también en los vídeos. Entonces ya lo sabía. Ya que, pues, diarrea, bueno, ya es eso. El cuerpo está desintoxicando. Bueno... De hecho, es que yo creo... Yo creo que yo tenía... El problema es tener aquí la piel. Yo creo que el cuerpo ya estaba sacando... Bueno, veneno por la piel, ya que es el órgano más grande. O sea, me estaba diciendo ya, tío, que no puedo más. O sea... O sea, yo ahora no tengo eso. Tengo nada, súper poco. Totalmente. Eso, que eso era lo interesante. No sé si sabes, Xavi, cuánta gente se le diagnostica con intolerancia a la fructosa por esto mismo. Porque come una pieza de fruta y como ya sabemos que es un alimento muy astringente. O sea, que tiene la capacidad de estimular los órganos de eliminación. Pues, ¿qué pasa? Se pone en funcionamiento la maquinaria. Una persona va al médico y le dicen que es intolerante. Cuando lo que estaba ocurriendo es que su cuerpo se estaba poniendo a funcionar. Estaba corriendo a tener sensibilidad. Y las personas, pues claro, nos asustamos y decimos, pues, dejamos la fruta. Pero... Pero... ¿Tú te imaginas un león intolerante a la Carmen? Claro. Claro. Bueno, esto que digo es lo bajo de tus vídeos. Te lo estoy copiando todo, eh. Sí, sí. Digo, no sé si se lo he dicho de alguna vez, pero... Pero... Todo tú. Bueno, tú o cualquier vídeo que distribuye, pero bueno. Está bien. Está bien. Porque si algún día, por lo que sea, no... No puedo ir a la cuestión. No puedo ir a la cuestión. Me lo sé todo. No te preocupes. ¿Sabes qué pasa? Nos miraba porque... Porque necesitaba fondo. Necesitaba seguridad. Porque lo primero es que te acendías un poquito más. Y alguien te dice, es que esto no funciona. Ya lo dejas. Y al dar. Y al principio, cualquier dieta que miras cuando yo estaba buscando dietas y maneras. Es que todas no parecían razonables. Tú has dicho, pues quizás sí. Hostia, quizás sí. Hay otras dietas que... Bueno, no sé. El otro día te enviaba un vídeo. Que decían, es que... Todas estas dietas milagrosas. Fijaros que todas necesitan ayuno. Para... Para desintoxicarte. O café. Te pones y por café. Ahora miraba uno de un doctor, ¿sabes? Y también. El que se tome 8 cafés al día. Digo, ¿en serio necesitas 8 cafés al día? Para tener energía. Pues eso. O sea. Esto no tienes que hacer... Bueno. Entiendo yo. Desintoxicarte. Yo no he hecho ningún ayuno. Porque es que no es necesario. Si ya está. Si es que ya estás... O sea. Tú no necesitas limpiar tu cuerpo. Comiendo esto. Para ti quieres limpiar tu cuerpo. Si ya estás limpiendo con esto. Claro. Supongo. No sé. Con tanta bomba de información. Pero cuando vienes tú a contar tu experiencia y tu vida. Y que la gente vea que eres una persona. Que puedas tener fatiga, cansancio o problemas de salud. Y que has conseguido mejorar todo eso. E incluso deshacernos de tu vida. Pues es una bendición para muchas personas. Así que yo personalmente. Muchas gracias. Muchas gracias Xavi. A ti. Yo encantado. Yo ya te lo digo. Siempre te lo mando por mensajes. Que nada. Que nos cambia la vida a todos. O sea. Mi casa, mi familia. Todo esto. Super bien. Super bien. Super contento. Te debo un abrazo. Te debo un abrazo. Te debo un abrazo. Te debo un abrazo. A toda tu familia. Te debo un abrazo. Uno sin fila. Uno sin fila. Uno sin fila. Uno por uno. No, no. Guay, guay. Y es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Te debo un abrazo fuerte. Gracias por ver el video